Al fin ha llegado el día, ya que tal y como veis en pantalla, en mi primer vídeo de este año 2022, voy a hablar de una de esas películas que a mí personalmente me encantan, llegando a ser una de mis películas favoritas de todos los tiempos, y que rompió récords en la taquilla mundial desde su estreno en el año 2009. Además, sabiendo que su esperada secuela está cada vez más cerca, estando programada para estrenarse en diciembre de este año, me ha subido bastante el hype, y me he vuelto a ver la película unas 880 veces, ya que estoy aquí confinado por tema COVID en mi casa. Así que bueno, tengo bastante claro que hablaré de esta saga en el futuro en mi canal. Además, mi idea para este vídeo es comentar cositas con vosotros y compartir opiniones por comentarios, de modo que sin más dilación, deciros de que yo soy Blaken, y vamos allá con esta reseña de la que a día de hoy es la película más taquillera de la historia. Ya que tras su reestreno en China, superó a Endgame en la taquilla mundial. Así que nada, como digo, vamos allá con la videoreseña de la película Avatar, de James Cameron. ¡Al lío! Bien, nos encontramos en el futuro, concretamente en el año 2154, y conocemos a Jake Zully, el protagonista de esta película, que viene a ser un ex marine veterano de guerra que tras ser herido en combate, queda parapléjico. Lo cual, como es normal, le quita bastante las ganas de vivir. Está el tío deprimido, vaya. Por cierto, todo esto que veis en pantalla pertenece a la versión extendida de esta película, que, digamos, da un mejor vistazo a este futuro distópico en el que la humanidad se ha cargado el planeta Tierra con su sobreexplotación de recursos. Igualmente, también se nos da a entender de que hay una gran diferencia entre los ricos y los pobres. Y por tanto, Jake, a pesar de tener, o contar, digamos, con esa pensión de veterano, no dispone del dinero suficiente para pagar una operación que le ayude a recuperar sus piernas. Así que nada, que Jake tiene una pelea en un bar por defender a una mujer que estaba siendo maltratada, y pues es echado de allí. Y llegados a este punto, se podría decir que es donde verdaderamente arranca la película, ya que, pues, Jake recibe una visita de un par de hombres trajeados que le comentan, ¿vale? O le dan la noticia de que su hermano gemelo Thomas Sully había fallecido, ya que fue asesinado durante un atraco. Antes de que este pudiera emprender un viaje, ¿vale? Para el cual se había estado preparando unos tres años, y en la que la empresa esta, a la que pertenecen estos dos hombres, habían invertido millones de dólares. Así que le proponen a Jake ocupar el lugar de su hermano, ya que tiene una genética similar, lo cual, básicamente, les viene al pelo. Y bueno, finalmente Jake acaba aceptando ocupar el lugar de su hermano, ya que la paga era bastante generosa, y además, pues, seamos sinceros, Jake no tenía nada mejor que hacer, la verdad. Ah, acto seguido, tenemos un salto temporal de seis años, los cuales nuestro protagonista se los pasa en criostasis, ¿vale? Ahí dormido, ya que, aparentemente, eso es lo que se tarda en llegar desde la Tierra hasta Pandora, que es la quinta luna del planeta Polifemo. El cual, por cierto, a mí siempre me recordó a Júpiter, lo que pasa es que Polifemo es azul. Y bueno, total, como digo, pues, van a Pandora, a este satélite, ¿vale? Que viene a ser el lugar donde, a partir de ahora, se va a desarrollar toda esta película. Y por cierto, no sé si soy el único, pero yo siempre pensé, o entendí, digamos, que Pandora era un planeta, pero no, es una luna, ¿vale? Un satélite, como he dicho antes. O sea, es como si, para que nos entendamos, nuestra luna, la cual vemos todas las noches, tuviera una atmósfera propia, agua, y otras condiciones, pues, que dieran hincapié a que en ese lugar hubiera vida. Total, continuando con la historia, vemos como Jake, junto con un grupo de marines, llega, pues, a la base del planeta, donde observamos como los humanos están llevando a cabo una extracción de recursos minerales. Lo cual es el principal motivante de que los humanos estén en Pandora. De hecho, el mineral que buscan se llama inoptanio, el cual parece tener la capacidad única de ser superconductor de energía a temperatura ambiente. Lo cual es muy útil para la sociedad humana, llegando a venderse a 30 millones el kilo. Alucina, papá. Y bueno, dada la condición en la que se encuentra nuestro protagonista, es el último marine en salir de la aeronave. Y nos percatamos de que una especie de bulldozer, ¿vale? Un vehículo gigante que pasa por delante de él, tiene flechas clavadas en los neumáticos. Ojito al tema. Y bueno, a partir de aquí, y los siguientes, digamos, 20 a 30 minutos, pues, tenemos la presentación de los personajes humanos clave de la película. De los cuales, los más relevantes serían un total de 6. El primero de ellos, y uno de mis favoritos, debo decirlo, es el coronel Quaritch. El cual, pues, durante su brutal presentación, da una imponente charla sobre los peligros de Pandora. Como por ejemplo, que hay por ahí letales criaturas tanto en tierra como en el aire, que si andan por ahí un poco descuidados, los matarán sin previo aviso. Por cierto, de estas criaturas hablaremos, evidentemente, más adelante. Aunque brevemente, ya que esto es una reseña, no un vídeo de criaturas como tal. Aunque si queréis un vídeo así, no dudéis en pedirlo por comentarios. Total, lo más importante que dice Quaritch es que en Pandora habitan unos indígenas llamados Navi. Los cuales vienen a ser, pues eso, ¿no? Unos indígenas nativos que, pues, hace 10 años, ojito aquí, se llevaban bien con los humanos. Pero que, tras un suceso bastante chungo, pues, ya no se llevan tan bien. Y por eso, ¿vale? Lo de las flechas clavadas en los neumáticos de antes. Luego tenemos aquí a la doctora Grace. Uno de los mejores personajes de la película, junto al coronel. La cual es la directora del proyecto Avatar. El cual, a su vez, es el motivo por el que Jake está en Pandora. Ya que los científicos han desarrollado unos avatares. Los cuales vienen a ser unas criaturas sintéticas creadas combinando el ADN humano con el de los indígenas Navi. Con las que Jake y otros integrantes del proyecto, como Norm Spellman, ¿vale? Un compañero suyo. Pues, van a conectar mediante un enlace neuronal. O sea, ojito aquí, con esta idea, ¿eh? Que me flipa muchísimo a mí lo personal. Siguiendo con los personajes, tenemos también a Parker. Que vendría a ser un ejecutivo. Y quien está al mando de la base. Luego también tenemos a Trudy. Que es la piloto asignada al equipo de Jake. Y la cual tiene su propio helicóptero. Y por último, pero no menos importante, estaría Max. Que es el científico más relevante, ¿vale? Junto con Grace. Volviendo con la trama, vemos que Jake conecta por primera vez con su avatar. Y esto resulta ser una experiencia impresionante para él. Incluso más de lo normal. Dado que el cuerpo de su avatar, como es lógico, no tiene la médula dañada. Como sí pasa con su cuerpo humano después del accidente que tuvo. Así que sí, Jake puede mover sus pies por primera vez después de mucho tiempo. Y de hecho, se emociona tanto que comienza a ignorar las provisiones de los médicos. Y de hecho, llega a escapar de esa pequeña instalación. Y comienza a correr en el exterior. Ah, cierto. Esto no lo mencioné. Vale, es importante saber que en la atmósfera de Pandora, ¿vale? El aire y demás, no puede ser respirado por el ser humano. Si lo hacen, podrían morir en cuestión de minutos. Y por eso, los humanos tienen estas máscaras de oxígeno. A diferencia de lo que pasa con los navis o avatares en este caso. Ya que poseen adaptaciones físicas a el ambiente de Pandora. Así que no hay problema con eso. Total, después de experimentar desde hace mucho tiempo cómo es correr sobre sus piernas. Jake se encuentra con el avatar de Grace. Y pues, aparentemente, no sufre ninguna represalia. Este último por, bueno, la minifuga de antes. Vamos, que no le echan la bronca para que nos entendamos. Ah, y también aclarar dos cosas. La primera es que los navis y los avatares tienen una especie de apéndice del cual salen tentáculos. Que es muy importante, por cierto, para la trama. Ya luego os explico cómo. Y lo segundo es que cuando el avatar se duerme, la mente de Jake vuelve a su cuerpo humano. Más tarde y antes de iniciar su primera misión en Pandora. Vemos como el coronel Quaritch le hace una oferta a nuestro protagonista. Y es que siempre y cuando le facilite información de los navis a espaldas de Grace y los demás. Además, él le conseguirá a Jake unas nuevas piernas cuando regrese a la tierra. Y Sully acepta la oferta. Y bueno, al fin, después de ocho minutos de vídeo, comienza la primera misión de Jake en las selvas de Pandora. Y durante el viaje en helicóptero observamos a diferentes criaturas que habitan en la zona. Tanto voladoras como terrestres. Más tarde vemos como la doctora Grace, Norm y Jake se adentran en la jungla. Hasta llegar a lo que queda de una especie de escuela. Donde aparentemente la doctora Grace era la profesora. Y donde enseñaba la lengua humana a los navis. Y estuvo ahí unos 10 años. Lo que pasa es que se nota que pasó algo. Y pues la doctora Grace simplemente les pide a Jake y Norm que se centren en la misión y no hagan preguntas del tema. Tras unos minutos, Grace le echa una pequeña bronca a Jake. Ya que este último estaba algo nervioso y apuntaba con su arma a todo ser vivo que se cruzaba en su camino. Por inofensivo que sea. Así que Jake se acaba separando un poco, ¿vale? Del grupo y descubre unas extrañas plantas que parecen reaccionar al tacto. Disminuyendo su tamaño repentinamente para protegerse. Lamentablemente esto asusta a un joven Hammerhead o Cabeza Martillo. Que vendría a ser uno de los animales herbívoros acorazados más grandes y territoriales de las selvas de Pandora. La doctora Grace insiste a Jake de que no debe dispararle. Dado que su arma lo único que haría sería enfadar más al animal. Entonces Jake simplemente trata de asustarlo. Hasta que finalmente el joven Cabeza Martillo se siente intimidado y decide retirarse dada la amenaza. Y ojo aquí porque la amenaza no era precisamente Jake. Sino más bien lo que este último tenía detrás. Esta criatura con aspecto de felino y lobo es un Thanator. Uno de los mayores depredadores terrestres de las selvas de Pandora. La bestia trata de atacar al Cabeza Martillo. Pero la manada de este último lo respalda. Así que el carnívoro prefiere cambiar a una presa más pequeña pero más fácil. O sea Jake. A lo que Grace le dice que salga de ahí cagando leches. Y comienza pues esta persecución. Que visualmente está genial. Por cierto hay momentos en los que el Thanator suena como el Tiranosaurio Rex de Jurassic Park. Esto sucede porque el diseñador de sonido y también supervisor de edición de sonido de esta película. Que es Christopher Boyes. Fue el creador de los sonidos de las películas de la franquicia Jurassic Park. Incluidas las de la trilogía original y también las de la saga Jurassic World. Así que no os sorprendáis si tanto esta como otras criaturas de Avatar suenan similares a los dinosaurios de la franquicia de películas de Jurassic Park. Total volviendo con la persecución observamos como Jake se libra por los pelos de ser devorado por el Thanator. Logrando escapar de este último lanzándose por un acantilado y cayendo a un río. Más tarde observamos como Jake se hace una lanza a la par que trata de avanzar por esta jungla. Y mientras esto ocurre conocemos a Neytiri. La cual es uno de los cuatro nabis más importantes de esta historia. Y bueno pues ella es la hija de los líderes del clan Omatikaya. La tribu nabi dominante de esta selva. Y bueno pues se dispone a matar a Jake de un flechazo. Pero de pronto una pequeña criatura similar a una medusa voladora se pone sobre la flecha. Como si de algún modo le indicara a Neytiri que no debe matar a ese avatar. Y ella decide retirarse. Lo cual es una suerte para nuestro protagonista. Aunque su suerte se acaba cuando su equipo no logra encontrarlo antes de que anochezca. Y claro Pandora ya es peligroso por el día. Pero por la noche la cosa se pone re turbia. Ya que mientras Jake está tratando de encender una antorcha. Este está siendo acechado por un grupo de pequeñas criaturas que se disponen a devorarlo. Estas criaturas son Viperwolf o Viboralobos. Los cuales son muy similares al Thanator que vimos antes. Pero al ser más pequeños estos atacan en grupo. Así que ojo cuidado. De primeras nuestro protagonista logra defenderse como puede. Y de hecho logra matar a varios de ellos. Aunque acaba viéndose superado por el número de sus adversarios. Hasta que Neytiri la nativa de antes decide intervenir. Y bueno tras un despliegue brutal de agilidad y fuerza. Mata a algunos y espanta a la mayoría de Viperwolf. Y pues tiene una charla con Jake. Donde observamos como esta última sabe hablar el lenguaje humano. Que aprendió en la escuela de la doctora Grace. Finalmente Jake le pide a Neytiri que le enseñe más sobre su cultura. Y esta está por mandarlo tomar por culo. Cuando de pronto llegan estas extrañas criaturas flotantes que vimos anteriormente. Y se posan en grupo sobre Jake. Y Neytiri nos revela que estas criaturas se llaman Atokirina. Y son semillas del árbol sagrado. Finalmente las criaturas dejan a Jake tranquilo. Y Neytiri toma esto como una especie de mensaje de los dioses de su cultura. Y decide por tanto llevar a Jake al poblado para hablar con su madre. La cual es la líder espiritual y sabría que hacer ante esta situación. Pero ambos se ven emboscados por un grupo de Omatikayas. Liderados por Sutei. El guerrero más fiero y fuerte de los Navi. O sea del pueblo Omatikaya quiero decir. Y el que está destinado a ser el líder después del fallecimiento del padre de Neytiri. Y bueno tras recibir explicaciones por parte de esta última. Se llevan a Jake al poblado. Donde conocemos a sí el padre y la madre de Neytiri. Los cuales son Etukan y Moat. Y bueno tras una tensa charla donde casi matan a Jake. Pues Moat la madre de Neytiri repito. Siente curiosidad por él. Y le pide a su hija que le enseñe sus costumbres. Y Jake pasa por tanto la noche en el poblado. Así que sí su mente regresa a su cuerpo humano. Para descubrir que Grace y los demás estaban bastante preocupados. Por el estado del avatar y del mismo ¿no? Así que nada. Básicamente les explica todo lo sucedido. Y bueno pues lo celebran. Ya que al final pues se ha ganado la confianza. De un modo u otro de los Navi. Al menos por el momento. Y está pues aprendiendo sus costumbres. Aunque también cumple su acuerdo con Quaritch. Y pues le revela datos interesantes. Que va averiguando sobre los Navi ¿no? Y es que lo que pasa con este poblado ¿vale? De los Omaticaya. Es que está justo 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 situado. Encima del yacimiento más abundante. Digno octáneo. Que hay en cientos de kilómetros a la redonda. Y por eso los humanos quieren que los Navi se vayan de ahí. Por eso toda esta movida. Para tratar de o bien negociar su traslado. O si no saber darles donde más duele si no colaboran. Aunque Max se da cuenta de esto. Y pues se lo dice a Grace. Y esta última al final le suelta una indirecta a Jake. Y decide trasladarse a un puesto avanzado. Que está en las montañas Aleluya. Si. Así se llaman las montañas flotantes de Pandora. Que amigos sinceramente. Yo me atrevería a decir que Pandora. Podría ser el planeta mejor diseñado de toda la historia del cine. O sea mirad eso hermano. Se ve espectacular. Y hablamos de una película del año 2009. Estoy eufórico por ver lo que nos van a poder mostrar en Avatar 2 amigos. Total. Tras instalarse en estas nuevas instalaciones. Vemos como Jake poco a poco va aprendiendo como ser un Na'vi. Entre ellas que. ¿Os acordáis de este apéndice? ¿Vale? Con los tentaculitos. Bien. Ese apéndice sirve para poder conectar con los seres vivos de Pandora. Tales como las plantas o los animales. Que también tienen su propio apéndice. Y al juntar el apéndice con el de la criatura. Se crea lo que los Na'vi llaman Sahelu. Que es el vínculo. Básicamente una conexión neuronal con la criatura en este caso. O sea lo que sería el caballo de Avatar. El Dire Horse. Y bueno. Vemos como pues siente lo que el caballo siente. Y puede incluso darle órdenes. ¿Vale? De forma mental. Algo que a mí me parece espectacular. Y que más adelante veremos mejor. Ya que conforme Jake va aprendiendo. Pues llega un momento en el que Neytiri. Lo conduce hasta lo alto del árbol madre. Que está en el centro del poblado Matikaya. Y es en lo alto de este lugar. Donde Jake conoce a C.C. El cual vendría a ser el Ikran de Neytiri. Los Ikranes como lo llaman los Na'vi. O Banshee en idioma humano. Son criaturas aladas que viven en las zonas montañosas de Pandora. Y los cuales debo decir que tienen un diseño increíble tío. Parecen una mezcla de pájaro, tiburón, insecto. Por esos extremos de las alas. De verdad increíble tío. Muchos dicen que simplemente son pterosaurios de Pandora. Y ya está. Pero vamos. Yo creo que son mucho más brutales en diseño. Que muchísimas criaturas que hemos visto en el cine. Total. Neytiri le explica a Jake. Que a diferencia de los Dayhors. O sea los caballos antes mencionados. Cuando un cazador realiza el Sahelu. O vínculo con un Ikran. Este último volará con un solo cazador toda la vida. Y como no. Jake podrá tratar de establecer su propio vínculo. Con una de estas criaturas en el futuro. Cuando esté preparado. Y bueno. Conforme los días se transforman en meses. Vemos como Jake va descuidando poco a poco. Su cuerpo humano. Estando más tiempo con Neytiri y los Matikaya. Que con sus compañeros. Y pues acaba teniendo una charla con Grace del tema. Ya que en resumidas cuentas. Se podría decir que para este punto de la película. Estos dos personajes se llevan bastante bien. Porque Sully consiguió que pues Moat. Dejara volver a Grace al poblado. Para poder interactuar con los jóvenes y tal. Que eso es algo que a ella le apasiona. Y por eso Grace hace como de madre a veces con Sully. Cuando ve que se queda dormido y demás. Y lo lleva a la cama y cosas de estas. Total. Durante esta charla que tienen. Pues al fin Grace nos comenta. Que es lo que pasó en la escuela. Y es que Neytiri tenía una hermana. La cual se llama Sihuanan. Y ella y unos jóvenes cazadores. Incendiaron un bulldozer. Dado que pues los humanos estaban talando demasiados árboles. Y destruyendo la selva. Lamentablemente un grupo de soldados. Acabaron matando a la hermana de Neytiri. Y a los cazadores. Que pasa. Que en el fuego cruzado. También mataron a varios niños en la escuela. Y por tanto pues no volvieron a pasar por allí. Y eso pues dejó bastante afectada a Grace. Ya que ella tenía una conexión muy fuerte con los niños. Y en general con el pueblo Maticaya. Ya que pues bueno. Dedicó 10 años de su vida. A estar en esa escuela. Enseñar su lengua. Y crear ese vínculo ¿no? Y todo se perdió de un día para otro. Y solo imaginarme esa escena es brutal. Y bueno como veis abajo a la izquierda. Esto que estoy hablando de Grace ¿vale? Y esta subtrama se podría decir. Pues forman parte de la versión extendida de la película. Ya que en la versión para cines. Pues no se trata para nada esta subtrama. Así que yo he querido comentároslas. Porque creo que es algo que enriquece al personaje de Grace. Y pues nos hace pues valorarlo mucho más. De lo que se valora ya de por sí. A todo esto mientras Jake continúa aprendiendo el idioma. Y las costumbres de los Maticaya. Se va encariñando con Neitiri. Aunque esta última se mantiene distante. Finalmente nuestro protagonista. Tras abatir a un ciervo alienígena. Que os perseguirá en vuestras peores pesadillas. De una forma limpia al estilo Maticaya. Pues demuestra estar preparado para crear el vínculo con un ikran. Así que al día siguiente Sutei. Que tiene su propio ikran. Pues acompaña a Jake y a un grupo de jóvenes cazadores. A realizar este ritual con los ikranes. Que tendrá lugar en lo alto de las montañas Aleluya. Además más tarde se les une Neitiri. Ya que quería asegurarse de que todo iba bien. Y bueno llegados a este punto. Recuerdo lo mucho que me reí cuando Neitiri le confiesa una cosa a Jake. De cara a este ritual con el ikran. ¿Cómo sabré si él me escoge? Intentará matarte. Estupendo. Total vemos como el grupo avanza entre estas criaturas aladas. Buscando a alguna que les plante cara. Hasta que al fin uno de los ikranes. De un color azul principalmente. Se encara con él. Y comienza así un pequeño combate digamos. El cual tras unas pequeñas dificultades. Todo sea dicho. Jake logra ganar sometiendo al ikran. Creando así el vínculo. Y Neitiri le comenta que debe volar cuanto antes para sellarlo. Así que eso hace. Y bueno a pesar de estar a punto de morir varias veces. Pues logra controlarlo. Y debo decir que estas escenas con el ikran. Vale. A día de hoy me siguen pareciendo una maravilla visual. Así como la banda sonora de esta película. Es simplemente brillante. Y para nada me parece una película de ciencia ficción del montón. Como dicen algunos. Pronto Neitiri comienza a mostrar más aprecio por Jake. Dado que a ella también le encanta montar el ikran. Además le revela a nuestro protagonista el lugar. En donde está el árbol de las almas. El cual es el lugar más sagrado para los Matikaiya. Donde pueden conectarse con Eihua. La cual vendría a ser la diosa suprema de los nabi. Y bueno como decía a Jake le encanta montar el ikran. Y de hecho se pasa bastantes días aprendiendo junto con Neitiri. Hasta que Jake acaba siendo bastante bueno. Como demuestra durante una espectacular cacería. De una manada de Tai Liohan o Busy Lopes. Como se les llama aquí en España. Y bueno amigos. Esta escena de la versión extendida es brutal. La recomiendo ver sin duda. Total que Jake afirma haber nacido para montar el ikran. Y pues bueno le apasiona surcar los cielos y cazar desde el aire. El problema aquí es que él no es el único que quiere cazar. Ya que de pronto tanto Neitiri como él. Son atacados por una enorme criatura similar a un ikran. Pero bastante más grande. De la cual logran escapar por los pelos. Adentrándose en la espesura de la jungla. Y bueno esta criatura es conocida como Gran Leónóptero. En idioma humano. Mientras que en el idioma nabi es conocido como Toruk. Lo cual significa última sombra. Y el que sin duda debo decir que es mi criatura favorita de toda la película. Tiene un diseño espectacular a más no poder. Increíble el bicho. Y bueno Neitiri le explica a Jake que el Toruk es una criatura de suma importancia para su cultura. Ya que en el pasado hubo un nabi que logró controlar a un Toruk. Siendo este el abuelo del abuelo de Neitiri. El cual recibió el nombre de Toruk Macto. O sea jinete de última sombra. El cual fue una figura muy respetada por el pueblo nabi que ayudó a unificar los clanes en un tiempo de gran pesar. Y bueno finalmente amigos la tribu acaba aceptando a Jake como uno más de ellos. Y bueno como muchos veíamos venir pues Jake y Neitiri se confiesan su amor eterno. Y pues hacen el delicioso debajo de uno de estos árboles sagrados que estaba en las inmediaciones del pueblo Maticaya. Aunque lamentablemente para él al despertarse descubre que el tiempo de negociación de tres meses pues se había acabado. Y los humanos comienzan a destrozar la selva adyacente al aldeo Maticaya. Lo cual deja bastante afectados a los nabi. Por lo tanto estos últimos en un acto de venganza atacan a los humanos. Y bueno Jake decide tomar cartas en el asunto. Aunque de mala manera ya que los militares se percatan o digamos identifican a su avatar. Y deciden tomar cartas en el asunto también. Bien mientras tanto Jake tiene una pelea con Sutei ya que bueno al acostarse con Neitiri había desafiado su autoridad como líder guerrero. Ya que para que nos entendamos según la decisión de los padres de Neitiri. Pues esta última iba a ser la siguiente Sahik o líder espiritual. Y Sutei iba a ser el siguiente líder ¿vale? Pues de la aldea. Y como digo pues esto se va al carajo cuando Jake se acuesta con Neitiri. Así que es normal que Sutei se lo tome mal. Y comienza una especie de rifi-rafe donde Jake le patea el culo. Aunque originalmente la pelea esta entre Sutei y Jake iba a ser mucho más brutal. De hecho se iban a enfrentar ahí con armas alargadas similares a lanzas en una batalla espectacular. Sin embargo los militares desconectan a Jake en medio y Sutei no lo mata de milagro. Pero Neitiri por cierto lo defiende. Así que no os preocupéis ¿vale? No hay riesgo para nuestro protagonista. Al menos en su forma de avatar. Ya que en su forma humana pues se lleva un tremendo chingadaso por parte de Quaritch. Más tarde Grace y nuestro protagonista tienen una charla con los militares. Donde queda claro que los navi no se van a ir del árbol madre ¿vale? Por las buenas. Así que el coronel decide atacarlos para expulsarlos de allí. Aunque nuestros protagonistas acaban hablando con Parker a espaldas de Quaritch. Para que éste les deje una última oportunidad de solucionar las cosas de forma pacífica. Y éste acepta dándoles una hora. Lamentablemente todo esto sale fatal. Ya que bueno Jake revela a los Gomaticaya pues que desde el minuto uno estuvo ahí infiltrado. Con ese objetivo de pues tratar de ganarse su confianza. Pues los navi se sienten utilizados y traicionados. Sobre todo Neytiri. Así que nada nuestro protagonista y Grace son atados. Finalmente el coronel Quaritch llega con su flota de vehículos tipo helicópteros armados y tal. Consiguiendo destruir el árbol madre. Matando a cientos de indígenas. Entre ellos Etukan el padre de Neytiri. Por cierto nota importante. Durante el ataque Moat libera a Grace y a Jake. Con la esperanza de que pudieran ayudar a su pueblo de alguna forma. Pero no consiguen nada. Ya que Neytiri afectada por la muerte de su padre. Le grita a Jake que se marche y no vuelva jamás. Y bueno finalmente Sully y Grace son desconectados. Para posteriormente ser encarcelados por insubordinación. Junto a Norm. Aunque poco después logran escapar con ayuda de Max y Trudy. Aunque cuando se disponen a irse de la base. Usando el helicóptero de Trudy. Son descubiertos por Quaritch. El cual demostrando una gran capacidad de mantener la respiración. ¿Vale? Al salir al exterior sin máscara. Les dispara mientras se marchan. Logrando herir de gravedad a Grace. Así que para poder salvarla. Jake decide pues pedir ayuda a los Somatikaya. Pero claro. Tras lo que pasó con el árbol madre. Así como la muerte del padre de Neytiri. Hace que sea bastante poco probable que le ayuden. Así que piensa en algo para que los Navi pudieran volver a confiar en él. Y de primera su equipo y él. Se llevan este par de unidades. Para controlar a los avatares. Y los esconden en el bosque. Y tras unirse de nuevo a su avatar. Utiliza a su ikran para buscar a Toruk. Para así atraparlo por la espalda. Y crear el vínculo. Convirtiéndose en Toruk Macto. Jinete de última sombra. Que ya comenté antes. Que era una figura muy respetada por el pueblo Navi. Y bueno llegados a este punto. Los Somatikaya olvidan cualquier movida chunga que haya hecho Jake. Porque ahora sí. Es Toruk Macto. Así que tras presentarse en el árbol de las almas. Que es donde el pueblo Somatikaya estaba refugiado. Tras la pérdida de su hogar. Pues suplica a Moat que trate de salvar a Grace. Pero lamentablemente esto no se logra. Ya que pues sus heridas eran muy graves. Y no pudieron hacer esta especie de ritual de transferencia. Mediante el cual iban a transferir la mente de Grace. A Ewa. Y después transferirla de nuevo. A lo que sería el cuerpo de su avatar. Pero de forma definitiva. ¿Vale? O sea que se quedaba la mente de Grace. Si o si. En el cuerpo de su avatar. Pero como digo. Esto no pudo ser. Ya que Grace estaba bastante mal herida. Y acabó muriendo. Así que su mente queda con Ewa. Motivado por la muerte de su compañera. Jake da un discurso motivador a los Navi. Y juntos se proponen reunir. A los demás clanes. Para realizar un ataque a la base humana. Acto seguido vemos como efectivamente. Se desplazan a varias aldeas. Y vemos poco a poco como los líderes de estas tribus se van uniendo a la causa. Para proteger a Pandora. Pero lamentablemente los militares averiguan los planes de Jake. Gracias a imágenes por satélite. Y al ver que pues cada vez había más enemigos. Deciden atacarlos primero. Antes de que sean lo suficientemente numerosos como para atacarles a ellos. Además su objetivo principal es volar en mil pedazos el árbol de las almas. Usando los explosivos limpiaminas. Y bueno amigos. Debo decir que aquí esta batalla. Tanto en tierra como en el aire. Es increíble. O sea de lo mejor que he visto en el cine. Sinceramente. Aunque como era de esperar. Las fuerzas aliadas se ven superadas totalmente por el armamento enemigo. De hecho pues llegan a morir muchos personajes. Como por ejemplo Trudy. Luego también Sutei. Que de hecho pues a pesar de que pues tiene una escena espectacular. Ahí matando a varios marines de una. Pues al final logran abatirlo. ¿Vale? Logran dispararle. Y este cae. E incluso. Ojito aquí. Muere C.C. El Icrán de Neitiri. Con el cual se notaba que tenía un gran vínculo. Y bueno. Cuando todo parecía perdido para nuestros protagonistas. Las criaturas de Pandora se unen para atacar a los humanos. Salvando el día. Cabe aclarar que esto no sucede porque sí. Sino simplemente es que Jake. Antes de comenzar la batalla. Se conectó con el árbol de las almas. Para tratar de hablar con Eigua. Sobre como los humanos destruyeron su propio mundo. ¿Vale? Sobre explotando sus recursos y demás. Y bueno. La cosa es que Eigua resultó no ser una diosa como tal. Porque bueno. Eso es lo que creen los navis. Pero en realidad es un ser vivo. Capaz de influir en todas las criaturas de Pandora. Así que se podría decir que Eigua convocó a estas criaturas. Ya sea a Icranes. Viper Wolf. Hammerhead. E incluso al Thanator. ¿Vale? Para salvaguardar Pandora. Por cierto. El Thanator hace un vínculo con Neytiri. Y bueno. Todo este despliegue de criaturas. Pues da la ventaja a los navis en este combate. Ya que Jake. Además. Logra derribar la aeronave que llevaba la bomba. Así como la aeronave personal de Quaritch. Aunque este último se libra de morir. Ya que se sube a su propia armadura AMP. Un tipo de armadura tipo mecha. ¿Vale? Que pues. Vemos que utiliza los humanos a lo largo de toda la película. Total. Quaritch furioso por lo sucedido. Se las arregla para encontrar los módulos desde donde Jake está conectado con su avatar. Pero Neytiri lo encuentra a él. Y se produce una brutal batalla. Donde es Quaritch quien logra matar al Thanator a base de cuchilladas. Para luego tener la batalla final con Jake. La cual también acaba ganando Quaritch. Porque de hecho rompe el módulo. Haciendo que Jake pues respire el aire de la atmósfera de Pandora. El cual recordemos que era letal. Dándole así la ventaja a Quaritch en el combate. Aunque Neytiri logra recuperarse. Y clavarle un par de flechas a Quaritch. Acabando así con su vida. Aunque lamentablemente amigos. Y esto me dolió mucho a mí. Pues Jake muere. Debido a que respiró el aire de la atmósfera de Pandora. Que no hombre. Que es broma. Que al final Neytiri logra ponerle una de estas máscaras de oxígeno. Que por suerte. Por cierto. Llevaban un seguro. ¿Vale? Que hacía que comenzaran a pues. Proporcionar oxígeno. Nada más ponerte la máscara. ¿Vale? Tras regular un poco la cantidad de oxígeno. Pues sí. Sobrevive. Y bueno. Finalmente los humanos que quedan. Son expulsados del planeta. Y Jake deja que Toruk sea libre. Y los Navis se lo agradecen. Haciendo el ritual de transferencia corporal. Que intentaron hacer con Grace. Pero esta vez funciona. Acabando así la película. Ya que la mente de Jake. Se queda para siempre en su avatar. Y bueno. Pues él. Neytiri. Y los Matikaiya. Vivirán felices para siempre. O al menos. Hasta que los humanos. Regresen años después. En busca de venganza. Aunque eso ya lo veremos en Avatar 2. De la cual seguramente hablaré en el futuro. En resumidas cuentas amigos. Como dije al principio del vídeo. Avatar me parece una película espectacular. Que si bien no estoy seguro. De que merezca ser. La película más taquillera de la historia. Ya que bueno. No. No creo que Avatar sea la mejor película que ha existido. Pero a fin de cuentas. Me parece un peliculón. ¿Vale? A pesar de esas similitudes que dice la gente. Que tiene con la película Pocahontas de Disney. O otros títulos. Como por ejemplo. Bailando con lobos y demás. Yo pienso que Avatar. No es grande por su historia como tal. Sino por la forma de sumergirte. En ese mundo de Pandora. Que es brutal. Sinceramente. O sea. Nivel artístico. Nivel visual. Nivel sonoro. Es simplemente genial. Y hay que saber reconocerle los valores a esta película. Así que nada amigos. Dicho esto. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Me ha llevado bastante tiempo de edición. Sin duda alguna. Entre ellos el día 4 de enero. O sea. Mi cumpleaños. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si habéis llegado hasta aquí. Por favor. No os olvidéis de dejar un buen like. Para que así se recomiende más este vídeo. En la plataforma de YouTube. Y nada. Simplemente decir. Que podéis esperar más vídeos de Avatar. Así como reseñas de otras películas. Series y documentales. Tops. Curiosidades. Y demás. Así que nada. Como siempre digo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Con más y mejor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!